Sergio, el de Atizapando. Todos los amigos del chat ya estamos ansiosos de que Aris cante o que destroce todos los récords del rating del programa. Que cante, que cante, que cante. Ángel Cruz, oigan, ¿ya cantó Aris? No, no ha cantado, pero al rato la dejamos que destroce alguna canción. Sergio, todos los amigos y amigas del chat, que somos más de 1,300, estamos ansiosos de oír cantar a Aris. Por favor, que ya cante y que nos dedique la canción y nos mande muchos besitos. Acá se le adora. Ya estamos formando un club de admiradores de la dulce tortura. Que cante, que cante. Bueno, Aris. ¿Quieren sufrir un rato? Allá ellos. Allá ellos. ¿Y nosotros por qué? Digo yo. ¿Sabes de qué me acordé ahorita de la dulce tortura? De la Santa Inquisición. Imagínate, todo el mundo esperando, no sé, este, algo así torrentonzo. Y de repente en un cuarto ven a Aris y dicen, ¿qué tortura es esta? Y cuando dicen, canta. Es que en principio aquí todos sufrimos. Empezando por ahí. Pero los que más sufren son los compositores de lo que interpretan. Pero ¿cómo es posible? Oye, ¿se atreverá? Sí. Sí. Eso y más. Claro. Ella es capaz de sacar un popurrí así. Vamos a unos mensajes a ver si de casualidad se arrepiente. ¿Crees? ¿De veras te vas a atrever? ¿No te das cuenta que hablan para estarse burlando? Pues, hasta me piden que se las dedique. Yo no me quería dedicar esta, pero si quieren. Pero nada más lo hacen para que destruyas una canción por no decir otra cosa. Pues, ya está la de Dios. ¿Cómo se llamó? Destrozala. Es que las chicas son tan perfectas en cantar. Tiene que haber algo. ¿Cómo dices? Era demasiado perfecto, lo tenía que arruinar. Las haces lucir más a ellas. Les conviene. Así cuando pasan, como cisnes. Y yo soy el patito feo. Es un mensaje famoso. Corte que ella lo dijo, no yo. Oye, pero no. Eso me sonó a mí. Que me está amenazando. Acuérdate qué pasa con el patito feo. Que era un cisne. Se vuelve el más hermoso. No, ya no cantes. No, ya no cantes. Bueno, allá tú, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, esa va para todos los del chat. ¡Eh! No traigo, cambio. ¡Con esto! Nací norteño hasta el tope. Me gusta decir verdades. Soy piedra que no se alisa, por más que talles y talles. Soy terca como una mula. ¿A dónde vas? No te hagas. 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 Que no te hagas. No te hagas. No te hagas. En tu casa no me quieren. ¿Por qué, mi chau? Porque me vivo cantando, me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuándo Marcarte el traje de novia que el tiempo te... Te estoy quitando, no soy monedita de oro pa' caerles bien a todos. Así es, así, así soy, si no me quieres. Si no me quieres, ni modo. ¡Más ni modo! ¡Más ni modo! ¡Más ni modo! El cielo tengo por techo, no más el sol por cobija. Dos brazos pa' mantenerte y un corazón pa' tu vida. Ven, corre y dile a tus padres a ver quién da. Más por su hija. Bueno, en este caso es hijo, ¿verdad? Ay, corazón bandolero, relincha ya cuanto quieras. Por esa potranca fina que amansarás cuando quieras. Tú y yo no tenemos prisa, ay, nos querrás. ¿Cuándo? Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. No soy monedita de oro pa' caerles bien a todos. Así nací, así soy, si no me quieres. Si no me quieres. Ni modo. Ni modo. No me veas feo, Adelita. No, ya no. No, pero mira, casi te ven feo. ¿Quién? Pues todas, son dos, cuatro, seis, ocho, diez o... ¿Vamos en el centro? Es que no soy monedita, ¿no? Ah, bueno, por lo menos no quedó tan maltratada la canción, ya es ganancia. Ah, bueno. ¿Qué edad tiene Sergio? Entonces, pero los del chat querían que cantaras feo. Pero sí canto feo, ¿no? Digo, más feo. ¿Más todavía? Sí, más feo. ¿Y cómo se le hace con eso? Pues lo has hecho tanto. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Yo ya sabes. Sí, ya lo sabía. Sí, lo hace. Bien feo. Sí. Ya. Muy bien, escuché lo que es su radio. Roberto. Aris es como una chiva en cristalería. Destroza cualquier canción, pero lo hace con gracia. No cualquiera tiene ese talento destroyer. Destroyer. Daniel García Cifuentes, yo no escuché a Aris, pero me uno al grupo para que cante, a ver qué destrozos hace. Ya los hizo. Ya, ya. Rebeca Mendoza. Permítame, permítame. Escuché el comentario de Sergio. Yo formo parte del chat y no estoy de acuerdo con eso de ser fan de esa jovencita que destruye las canciones. ¿Verdad? Pacheco Morales tiene 55 años. Quiero felicitar a Aris y decirle que ella es el vivo ejemplo de la mujer mexicana. No se raja. Acá tenemos muchas porras para ella. Aquí en el rumbo nos gusta mucho. Y aunque la critiquen, ella siempre mira hacia adelante. No sé si te elogian o te critican, ¿eh? Pues las dos. Roberto Pérez Armenta. Me cae bien, Aris, por sencillota. Bravo. Él se acorchado. Para mí que está tomando clases de canto, Aris. Cantó mucho mejor. Felicidades. No, no, no. Todavía era más reprobada. De Iztacalco tiene 62 años, José de Jesús Reyes Hernández. Aris canta horrible. Es un insulto. No le tome la música. Bueno. Un poquito mejor, ¿no? Ya, ¿no? Tantito. Aunque sea. Nosotros no lo dijimos. Es el público. El que te reclama. Te reclama que destruyas las canciones.